Hola, hola mis chicas y chicos, ¿cómo están? El día de hoy les traigo un nuevo video. Y como ya pudieron haberlo visto en el título de este, el día de hoy les traigo la reseña, swatch y tutorial de la Mini Norvina Vol. 3. Y pues como ya estamos en octubre, el mes de Halloween, quise hacer algo un poquito diferente a lo que he venido haciendo últimamente. Así que si ustedes quieren ver cómo me realicé este look de maquillaje completo, quédense viendo este video. Pero antes, si tú que estás en la pantalla no me conoces, me presento, mi nombre es Steph Sánchez. Y te invito a que te suscribas en el botoncito rojo de acá abajo que dice suscribirse. Ahora sí, comencemos con este video. Ok chicas, ahora les voy a mostrar los swatches de esta paletita. Y el primero es este de acá, que es un tono blanco. Es un tono más como para iluminar. Voy a dar un punto de luz. El segundo es un tono gliteroso, demasiado, demasiado lindo. El tercero es un tono como duocromático, entre azul y morado. No sé si la cámara lo esté captando. El tercero es un tono verde, es un tono verde, es un tono verde, es un tono verde, es un tono celeste, yo lo llamaría un celeste bebé. Muy muy bonito. Y las últimas tonalidades es este rosita, que es un tono que tiene, no sé, un poquitito de brillo, no demasiado. El siguiente es un tono verde, pero más profundo, como más vino, súper bonito. El cuarto es un tono verde, muy lindo, no es un verde común, un verde oscuro común, no es. Y el último es un tono rojito, muy lindo. Aquí les hago un acercamiento para que los puedan apreciar un poco mejor. En realidad las sombras mate les puedo decir que son hiper cremositas. Ok chicas, ahora sí vamos a iniciar con este look usando esta paletita. Y voy a iniciar tomando esta brochita y voy a tomar este tono de acá y vamos a empezar a depositar el color. Esta la voy a dejar hasta ahí y con lo que me resta en la brocha lo voy a jalar hasta dentro. Ya tenemos ese tono aplicado y ahora lo que voy a hacer es a darle un poquito más de profundidad como en el lado derecho y lo voy a hacer con esta sombra de acá y con esta brochita. Ahora con esta misma brochita que utilicé voy a estar utilizando el tono más oscuro de la paleta que es este de acá para darle profundidad en la esquina exterior a mi ojito. Ok mis chicas, ahí ya tengo lo que es el ojito aplicado con las tonalidades oscuritas, rojitas, berries de esta paletita. Ahora lo que voy a hacer es a cortar o hacer el corte de cuenca con corrector. Ustedes saben que a mí no me gusta hacer esto cuando hago reseñas de paletas pero esta sombra que voy a utilizar aquí adentro es esta que tenemos por acá y esta es una sombra glitterosa. Entonces ella para poderse adherir al párpado y que no se caiga tiene que tener una base pegajosa ya sea algún pegamento para glitter o corrector ya que si yo vengo y la aplico así tal cual sin tener nada abajo la sombra se me va a caer en toda la cara y pues no queremos eso. Ok mis chicas, ahora sí lo que voy a hacer es aplicarme la primera sombra brillante que es esta, como les dije, es una sombra glitterosa bastante bonita. Lo siguiente que voy a hacer es aplicarme la sombra azulita, esta de acá, con esta brochita. Ahora lo que voy a hacer es entremezclar estas dos sombras un poquito para que no se vea así como el corte y ahora lo que voy a hacer es con esta misma brochita voy a aplicar el tono más oscuro para integrarlo en esta parte de acá como lo hice del otro lado Así que ahora lo que voy a hacer es aplicarme este lapicito verde el Shock Wake de la marca de LA Girl en el tono gotcha en la línea de agua y me lo voy a aplicar aquí afuerita para aplicarme este tono verde Ahora lo que voy a hacer es con esta brochita me voy a aplicar el tono verde de la paleta Ahora con una brochita como esta, miren, chiquitita de difuminar lo voy a estar difuminando un poco Ahora para la parte de mi lagrimal voy a estar utilizando esta brochita y voy a estar usando este tono blanco perlado de la paleta que realmente me gustó muchísimo lo voy a tomar y en la paleta se ve blanco pero vean en el lagrimal se ve como tornasol tirándole al rosita y eso me encanta muchísimo yo voy a hacerme todo mi rostro y regreso para los pensamientos finales y para darle un toque a este maquillaje que se me ocurrió hacer ya volví y pues sí me aloqué un poco pero bueno, estamos ya en el mes de Halloween y quise hacer algo un poquito más no 100% Halloween pero un poquito de creatividad como esta paletita es de cherries yo dije, ok, voy a hacerme algo como unas cherries por aquí, por allá así que eso es lo que vamos a estar haciendo y para realizar esto de las cherries en mi rostro yo voy a estar utilizando esta paleta de colores de la marca Skin Art es una marca costarricense donde hacen estos tipos de paletas para maquillajes artísticos y para las que son principiantes les voy a dar un... yo soy maquillista profesional y donde yo estudié me enseñaron maquillaje artístico pero no es mi fuente yo no lo practico mucho entonces no soy... no soy muy atinada a la hora de hacer un trazo entonces, ¿cuál es el secreto para las que no son profesionales y quieren intentar hacerse looks para Halloween con un lápiz blanco para ojos de cualquier marca que sea un poquito cremosito y que les permita dibujar van a dibujarse en el rostro lo que ustedes quieran hacer lo vamos a hacer apenas rosadito para que no quede muy marcado nada más que se vea la silueta y ya ahí nosotros empezamos a rellenar con los colores que vamos a estar utilizando en ese momento de momento me hice acá y me hice acá espero que la cámara espero que aquí se logre más o menos ver y ahora sí vamos a rellenar estas cherries y lo vamos a hacer primero las iba a hacer rojas pero este look es como más cherry más rosita entonces voy a estar utilizando este tono y este tono primero voy a rellenar con este vino ahí ya las tengo dibujaditas y ahora lo que voy a hacer es con la pintura rosada a darles un poquito de dimensión y luz estas las voy a dejar así y me voy a ir a hacer la que tengo aquí en la cejita no estoy muy segura si me quiero hacer otra aquí en la ceja o una como por aquí no lo sé déjenme pensar a ver si me hago otra es que también vean si ya perdí un poco la práctica y eso es por falta de practicar de tomé el pincel equivocado cuando vamos a hacer algo redondo tomamos un pincel lengua de gato para que no nos cueste los trazos no nos van a quedar rectos y pues yo tomé un pincel recto también importante para que no estén gastando y echándole a las pinturas en el botecito yo lo que hago es que siempre cargo aquí en mi mano limpio el pincel en mi mano entonces si esto se seca nada más le echan un poquitito de agua y pues esto se vuelve a activar y así no tiene que estar coge, coge, coge de la paleta ahí ya tengo lo que son las cherries y voy a pasar a hacerme las las ramitas que sostienen a las cherries no estoy segura si las cherries tienen rama eh hojitas voy a usar el tono verde que les mostré aquí en la paleta este verde es como un verde oscuro pero no es un verde lo que yo llamaría un verde navidad voy a tomar un pincel de estos que son como para líneas más delgadas pero no tan chiquito porque quiero hacerla un poquitito gruesa la ramita lo que voy a hacer ahora es darle un poquito igual de luz a las hojitas bueno a las ramitas con un color verde clarito tengo aquí una paletita yo sé que no me está quedando perfecto tal vez como yo quisiera pero para hacerla para hacerla la primera vez después de casi un año que no tomo pinceles para hacer nada artístico y creo que no voy tan mal vamos a ver como queda esto vamos a ver porque si quiero hacer otros looks que si están como decimos más volados y pues bueno por algo hay que empezar ahora voy a tomar negro y el negro es para delinear mis cherries a la mano de Dios y y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pero pues siento que no quedó tan mal, díganme ustedes. Voy a peinarme, pestañas postizas, labial y ya regreso. Y bueno mis chicas y chicos, ese sería el look del día de hoy. Espero que les haya gustado, déjenme su dedito arriba, su comentario y compartan este video. Y espero que se animen a recrear ustedes también sus looks de maquillaje para Halloween. Y si recrean este look no se vayan a olvidar de compartirmelo por mis redes sociales. ¿Qué les puedo decir de la paletita? La verdad me gustó, me encantó. Creo que de las 3 me quedaría con esta. Los colores están divinos, vean ese maquillaje espectacular. Yo a esta paletita le doy un 10 de 10. Utilizamos 7 tonalidades de las 9 que trae. Solamente me faltó la celeste y la rosita, pero es una muy muy buena paleta. Espero que este videito les haya gustado. No se olviden de suscribirse y activar esa campanita de notificaciones. Y recuerden que en este canal subimos los videos todos los lunes, miércoles y sábados en un horario de 3 de la tarde. Así que yo los dejo y nos vemos en un próximo videito. Bye.